Y es cierto que caí, lo más bello fue en tu mirar Como un hechizo que me embujó Es mi corazón el que late más fuerte, se escucha a tu voz Hechizo de amor, hiciste en mí, moreno Con ramito de ruedas se me va a pasar Y yo no quiero mejorar, desembrunco, hechizo de amor Déjenme así, para ti Mi negro niño, para ti Tres puntos buenos Este 23 de octubre, vuelve el río a la media luna De Club Riberas del Río Claro Sí, porque su club hará la fiesta linda Con ganado sureño extraordinario Para que los jinetes cuelguen a los guachos en los sacos Si usted quiere correr, tiene que llamar a Marcelo Fuentes Al 99-75-72-350 E inscribirse para correr Porque los cupos son limitados Venga al Manzano de San Vicente, sector norte A disfrutar del primer rodillo luego de la pandemia Los fondos a recaudar irán en directo beneficio de la remodelación de la media luna Y con aporte para la Navidad de los niños manzaninos Soy la culpable de todo Por dejar que tú volvieras Auspician Eiris Sontoro Rojas El consejero regional que está más cerca de ti Contrataciones de personal para la agroindustria Juan Vargas Bobadilla El profesor corralero que ha llegado al Champions de Chile Junto a su compañero Marcelo Fuentes Eduardo Maturana Salvatierra Con su programa Entre Guasos Con más de 16 años de vida en la radio Constructora e inmobiliaria Vida Nueva Pozos Lisboa Y la red online de TV Chilenos Con más de 17 años en las redes digitales del rodeo chileno Y en este juego Hoy empapas mi alma vida Y así me entrego Soy culpable de amarte Y no dejarte